Música Del fondo donde me crié hay cosas que no he olvidado Y aunque vive en la ciudad jamás me he modernizado Cuando rayaba la aurora ya yo me había levantado Las vacas para el ordeño y el becerrito apartado Mi vieja fue la partera que existió en esa sabana Tenía remedios caseros pura palpicao de raya Ayudaba a desprezar la red que se malograba Mientras que iba el jabuey a recoger agua clara Que será pa' cocinar en el fogón de mi mamá El paso real ganadero tenía lista su curiara Iba revisando anzuelos y mi vieja patroneaba Rogando a mi Dios bendito que en algo no me jalara Sabía que con cilantro es que el bagre se prepara Y que he cocinado con leña creo que a nada se compara Música 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 Aunque nací campesino gocé de muy buena crianza Sin fortunas y sin lujos lucía bonita mi rancha Reconozco de mi vieja su serenidad y templanza Junto a ese calor de hogar fue llegando la bonanza En el fogón de su pecho con un régimen estricto Cocino todos los sueños que traía desde chiquito Me dio una crianza ejemplar y llena de requisitos Para ser hombre de bien gracias a mi Dios bendito Pero aunque hoy tenga de todo vieja más te necesito No olvido el olor a campo mayo Que da el café colaíto Preparado por sus manos eso si es algo exquisito Y el sabor inconfundible que le da la leña al frito Así vaya donde vaya me devuelvo al mismo sitio Si en el fogón de mi mamá está el bocado más rico No olvido el olor a campo mayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!